Bienvenidos a la clase número 14 del curso de Eclesiología Histórico Contextual. En esta oportunidad vamos a mirar el tema, la delicada posición de la mujer dentro de la iglesia. Me parece que es un tema muy importante, para lo cual tenemos que dejar muy claras algunas definiciones para poder entender el contexto en que la mujer se ha manejado y principalmente cómo se maneja hoy en día dentro de la iglesia. Para poder nosotros entender este tema es necesario ver el contexto general del curso. Y la clase pasada hemos comenzado entonces los temas específicamente doctrinales. Desde la clase número 1 les fui muy claro en el sentido de que este no es un curso académico, no puede dictarse de una manera académica, aunque utilizamos en la medida de lo posible métodos académicos como la historiografía, algunas partes filológicas de crítica textual. Eso está muy bien, pero es un curso dictado de creyentes para creyentes. Entonces, si estamos aquí es porque de alguna manera nosotros creemos que Jesús es el Mesías y que pertenecemos a su iglesia. Por eso es importante mirar la doctrina desde esa perspectiva, utilizando todo lo que la academia me pueda facilitar, pero centrados en conducirnos por el hilo de la fe. Así que, habiendo aclarado ese, vamos a comenzar específicamente este tema doctrinal, que para mí es muy importante, la delicada posición de la mujer en la iglesia. Bien. Para poder nosotros entender el contexto general, debemos remitirnos al hecho de la formación de la raza humana. En Génesis 2, verso 18, dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. Por supuesto que en nuestras traducciones al español, la traducción semejante, de repente se queda corta, y quizás no existe una palabra en español que pueda traducir el término hebreo que está ahí, que en la mejor aproximación posible, quizás es una parte opuesta, pero complementaria. Partes que engranan, partes que se complementan, eso es lo que mejor describe el hebreo, pero no hay una palabra que le haga justicia al término, por lo tanto solamente vamos a aclarar ese punto. En el tiempo en que se relata la creación del hombre y la mujer, tradicionalmente hemos entendido que Adán se refiere al hombre, por lo menos así se entiende dentro de la iglesia y doctrinalmente, incluso en otros círculos, y Eva se refiere a la mujer, ¿verdad? El asunto es que en el principio no era necesariamente así. Estos son términos un poco posteriores que vinieron desarrollándose debido a ciertas circunstancias que sucedieron en el Edén, según el relato bíblico, y que vamos a analizar un poco de ellas a continuación. Primero que nada, cuando el hombre ve lo que Dios había hecho de uno de sus costados, es decir, de sus mismas células, utilizando su mismo ADN, su misma estructura genética y también los mismos materiales, él exclama en Génesis 2.23, y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carna, y será llamada varona porque del varón fue tomada. A mí tenemos entonces la nota, el pasaje en el que nosotros miramos que el nombre original que nosotros conocemos ya latinizadamente como Eva, no fue el nombre que Adán le colocó a la mujer cuando ésta fue creada, porque en un principio el término Adán se refiere a la raza humana, y la raza humana tiene dos géneros, el género masculino y el género femenino. Al género masculino se le llama Ish, y al género femenino se le llama Isha. Los que han estudiado conmigo el curso de hebreo arcaico, saben que una manera de volver femenina una palabra es agregándole una Hei al final, y entonces Ish es la parte masculina, e Isha es el mismo Ish solamente que se ha vuelto femenina porque se le ha agregado una letra Hei hebrea al final. Por lo tanto son exactamente los mismos. Sin embargo, el término que nosotros pronunciamos Ish en español está formada por las letras Aleph, Yul y Shin, y el término que nosotros pronunciamos Ishá en español, latinizadamente, lo vemos escrito, está formado por una Aleph, una Shin y una Hei que vuelve femenina la expresión. La letra Hei tiene que ver con los sentidos, la intuición, los sentimientos, la abstracción y la multitarea, y eso en esencia es una varona. Mientras que la letra Yul tiene que ver con el trabajo físico, mental y racional, y desde algún punto de vista es mononeuronal. Los varones no tenemos la capacidad multitarea que sí tiene el género femenino, sino que necesitamos estar concentrados en una sola cosa para poder hacerla bien. En ese sentido, vemos que ambos géneros, por supuesto, comparten la misma raíz, la raíz formada por la letra Aleph y la letra Shin, que es la raíz Ash. Y la raíz Ash es débil, frágil, y podemos entenderla como mortal. Es decir, el ser humano fue creado no con un cuerpo indestructible, sino que un cuerpo mortal, sujeto a muchas debilidades, y que debía ser renovado constantemente, y ese era el propósito de que en el paraíso, en el Edén, hubiese un árbol de la vida para que tanto Ish como Ishá, el varón y la varona, comieran de él como hubiese estado programado que lo hicieran para poderse renovar. El término Adam, podríamos entenderlo como hecho de sangre, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con el término Dam, que en hebreo significa sangre, pero también significa tierra, por el color rojo del barro. Ahí tenemos más o menos entonces una definición mnemotécnica, digámoslo así, semi-nemotécnica quizás, de lo que es la raza humana. La raza humana es Adam. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué al varón se le llegó a conocer como Adam? ¿Y por qué a la mujer o a la varona se le llegó a conocer como Eva? Pues es algo bastante interesante, porque dice Génesis 3.16, que después de la caída, es decir, después de ese relato en que Eva es seducida por el Nahash, lo que nosotros normalmente nos han traducido como serpiente, pero que por supuesto es un término mucho más complejo. Es seducida por el Nahash, por la serpiente, y entonces come del fruto del otro árbol, que era el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal. Habían dos árboles en Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal. Y entonces Eva, engañada por la serpiente, o la varona, más bien engañada por la serpiente, come primeramente de ese fruto y luego da a su varón, ¿verdad? Para que coma también. Luego de ese suceso, Génesis 3.16 narra que Dios da unas sentencias a cada uno de los participantes, primero al Nahash, a la serpiente, después a la varona y por último al varón. A la isha, es decir, a la varona, Dios le dijo, multiplicaré con creces tus dolores y tu gemido, con dolores parirás hijos y tu deseo será hacia ishnú. Ishnú en hebreo es tu varón y él te dominará. Y él te dominará. Para que veamos cómo los términos, incluso conjugados con terminaciones posesivas, siguen teniendo una íntima relación. Mientras que el verso continúa y al varón, es decir, a ish dijo, por cuanto atendiste a la voz de tu isha, es decir, de tu varona y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya. Con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo. De él fuiste tomado porque polvo eres y el polvo volverás. Si nosotros estuviésemos leyendo este pasaje en hebreo encontraríamos una serie de rimas entre Adán y Adamat que significa suelo y raza humana, tierra. Y bueno, es interesante porque todo está íntimamente relacionado. Es decir, el ser humano fue creado específicamente para este medio ambiente de átomos de carbono, de compuestos de carbono que es algo muy frágil realmente, sujeto a deteriorarse, sujeto a corromperse con el tiempo y por eso era la necesidad del árbol de la vida. A raíz de estos sucesos, a raíz de estos sucesos continúa el relato de Génesis 3 en el verso 20 y dice que llamó Adán el nombre de Isható, es decir, el nombre de su varona Javá, por cuanto ella llegaría a ser madre de todo viviente. Por supuesto que para esto ya en Génesis 3 15 se había pronunciado una profecía en cuanto dice que la descendencia de la mujer, la semilla de la mujer iba a aplastar la cabeza del Nahash mientras el Nahash mordía el calcañar. Por lo tanto comprendieron tanto Ish como Isha, el varón y la varona o a partir de Génesis 3 20 ya el término Adán se identifica más con el varón y el término Javá o Eva platinizado como nosotros lo conocemos se identifica con la mujer por cuanto ella llegaría a ser madre de todo ser viviente. Javá en hebreo está formada por las letras Jet Bab y Hei Jet Bab y Hei y podemos entenderlo como dadora de vida. Podemos entenderlo como dadora de vida exactamente. Entonces esos son esos son los términos ya un poco que se llegaron a estandarizar por cuanto se conoce al varón se le siguió conociendo como Adán y a la mujer como Eva pero recordemos que al principio no era así era simplemente Ish e Isha el varón y la varona y ambos ambos eran Adán por supuesto que esto no quiere decir que la mujer ha dejado de ser de la raza humana de ninguna manera sino que tiene una misión muy especial y esa misión tan especial nosotros podemos verla a lo largo del antiguo testamento en muchos relatos como el de Sara Agar Rebeca Lía Raquel Dina Tamara Senat Sefora Miriam Rahab Débora Ruth Ana Betsabe etcétera ¿verdad? etcétera pero también ese relato nos muestra que no todas las mujeres que fueron protagonistas de alguna manera en la Biblia hebrea fueron de bendición para esa para esa nación sino que tenemos otras otras mujeres como Dalila como Mical como Jezabel como Atalía etcétera que definitivamente actuaron de una mala manera y tuvieron procuraron consecuencias tremendas para la nación hebrea por supuesto que ni Dalila ni Jezabel eran hebreas sino que una era cananea y la otra era filistea pero influyeron en la nación hebrea pero lo que quiero recalcar es que el papel de la mujer en la Biblia hebrea es un papel muy importante incluso en el judaísmo rabínico actual que fue la religión que surgió cuando se separaron los caminos cuando se separó el cristianismo y el judaísmo el papel de la mujer sigue siendo fundamental dentro del judaísmo tiene realmente mucha participación y una importancia radical esencialmente pero ¿qué sucedió? las culturas cambian se dejan influenciar por otras culturas y poco a poco el papel de la de la mujer en el tiempo del señor jesús llegó a ser una posición muy desventajosa para para algunas mujeres generalmente para las mujeres normales que pertenecían a las clases del pueblo verdad no estoy hablando ni de ni de las consortes de los reyes etcétera etcétera no sino que estoy hablando de que el papel de la mujer poco a poco la cultura influyó muchísimo para que fuera fuera un poco reducida verdad y encontró entonces en el tiempo del señor jesús un papel un poco desventajoso en cuanto al a las mujeres pero esto no impidió que siguieran teniendo protagonismo dentro de los relatos del nuevo testamento cuando nosotros leemos los textos del nuevo testamento nos encontramos con una nueva realidad y esa y esa desventaja aparente de ser mujer que culturalmente se había viniendo se había venido más o menos instalando en la cultura encontramos textos como Gálatas 3 27 y 28 que dice porque todos los que fuiste bautizados en el Mesías del Mesías está revestidos no hay judío ni griego no hay siervo ni libre no hay varón ni hembra porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías es decir esto es algo que fue bastante novedoso para la época y para las personas que lo recibieron porque no había distinción entre siervo y entre libre entre judío y griego entre varón y hembra y estas distinciones era algo que estaba muy arraigado en la sociedad judeo-elenística de la época porque acuérdense que las deportaciones hicieron que los judíos de la diáspora se instalasen en lugares del imperio greco-romano donde la cultura helenística era muy variable ¿verdad? tenía unos extremos pero en general el papel de la mujer siempre fue muy difícil y eso lo podemos mirar a lo largo de la historia de la iglesia como el papel de la mujer ha sido algo muy difícil y sin embargo Jesús quiso restaurarlo la sorprendente realidad de la infinita gracia de Dios que Jesús les había comunicado a sus seguidores a través de su predilección por los marginados y los excluidos es decir los extranjeros los pecadores los publicanos los pobres las mujeres los pequeños los oprimidos ahora la encontramos traducida en una preocupación por la unidad de judíos y gentiles en una valorización igualitaria entre hombres y mujeres entre esclavos y libres y en la paz y la comunión por ejemplo entre bárbaros esitas judíos y griegos etcétera es decir la iglesia acoge de muy buena de muy buena gana todos estos grupos que tradicionalmente habían tenido un estigma y habían sido excluidos de alguna manera habían sido visto de menos dentro de la sociedad sin embargo la biblia en su en su nuevo testamento nos hace recalcar algunos hechos puntuales que debemos analizarlos para entender que el papel de la mujer siguió siendo pujante y a pesar de todas las desventajas los evangelios nos dicen que Jesús iba acompañado por sus discípulos y estos discípulos eran tanto hombres como mujeres es decir en ningún momento Jesús hizo discriminación de las mujeres por ser mujeres también Lucas nos insinúa que estas mujeres patrocinaban de alguna manera o financiaban el ministerio de Jesús las mujeres fueron los primeros testigos de la tumba vacía y también de la resurrección de Jesús Pablo escribe acerca de mujeres que fueron activas en el trabajo misionero de la iglesia primitiva por ejemplo nueve de las 28 personas a las cuales se saluda en Romanos 16 son mujeres también las mujeres patrocinaban a iglesias locales cuando abrían sus casas para las reuniones de las iglesias ambos Priscila mujer y Aquila nombre de hombre fueron considerados misioneros por el apóstol Pablo tanto en Romanos 16 como en Hechos 18 Fede es llamada diáconos y la mejor traducción de diáconos es servidora no sierva por Pablo y también es llamada próstasis que puede traducirse patrocinadora o sostén de la iglesia en Sencrea según el relato de Romanos 16 se puede entender entonces que las mujeres oraban y profetizaban junto con los hombres en los cultos públicos en Corintio según el relato de primera de Corintio capítulo 11 pero a pesar de que la participación de la mujer fue luego restringida en la iglesia del siglo cuarto en adelante es decir cuando la iglesia se reestructura de manera piramidal siguieron destacándose en dos áreas importantes en la vida de la iglesia primitiva lamentablemente una de esas áreas fue el martirio y el otro fue el ascetismo verdad es decir esa vida limitada esa vida premonástica digámoslo así de una de una forma de enfrentar con tenacidad las vicisitudes de la vida entonces en estas dos áreas siguió destacando la mujer incluso con las restricciones que vinieron a partir del siglo cuarto en cuanto a la era de la iglesia si nosotros por otro lado analizamos la jerarquía eclesiástica según el capítulo 12 del primer la primera carta a los corintios encontramos en el verso 27 dice y vosotros sois el cuerpo del mesías y miembros cada uno en parte y a unos dios puso en la iglesia primeramente apóstoles los segundo profetas los terceros maestros luego poderes milagrosos después dones de sanidad capacidades para ayudar capacidades para administrar géneros de lenguas pregunta son todos apóstoles acaso todos profetas todos maestros acaso todos hacen milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos en lenguas interpretan todos vemos entonces que según este texto no hay acepción verdad no hay una una separación entre los dones que pueden ser impartidos a los hombres y los que pueden ser impartidos a las mujeres de repente tácitamente encontramos que ninguna mujer por ejemplo fue fue un apóstol verdad pero si encontramos mujeres sirviendo al lado de los hombres y por supuesto que participando de los dones del Espíritu Santo en cuanto a la soberanía que el Espíritu Santo tiene de impartir su don a quien crea conveniente ahora bien existen tres textos en el Nuevo Testamento existen tres pasajes primera de Corintios 14 34 35 primera de Timoteo 2 del 9 al 15 y primera de Corintios 11 del 1 al 16 que pareciera a primera vista que ponen a la mujer en silencio y en su lugar son textos en alguna medida un poco peyorativos discriminadores y debemos analizar los orígenes de esos textos para entender si realmente en la iglesia primitiva se manejaban estos textos o fueron añadiduras posteriores el primero de los tres textos que vamos a analizar en esta tarde por supuesto es primera de Corintios 14 versos 34 35 que dice de la siguiente manera y lo voy a tomar de la versión Reina Valera 1865 porque me parece que es una de las versiones más peyorativas del texto dice así el verso 34 vuestras mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también lo dice la ley y si quieren aprender alguna cosa pregunten en casa a sus maridos porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la iglesia la traducción de la Reina Valera de 1865 ahora bien debemos entender el contexto histórico en que en que estos textos supuestamente fueron entendidos primero hay que situarnos en Corinto en Corinto donde por primera vez el cristianismo entró en un diálogo comprometido y condicionante con la cultura griega de la época eso es muy importante de entenderlo en medio de este diálogo se hicieron algunas concesiones a la cultura desde entonces para bien o para mal el cristianismo no ha cesado en el diálogo y en las concesiones entre las epístolas atribuidas el apóstol Pablo primera de Corintios está reconocida como un escrito indiscutiblemente paulino es decir no es un proto paulino perdón no es un deutero paulino es un proto paulino pero eso no significa que absolutamente todo lo que el epístola contenga provenga de Pablo porque en los estudios sobre primera de Corintios hechos en los últimos años existe una tendencia creciente a descubrir interpolaciones que no son paulinas vamos a ver en esta clase si el texto de primera de Corintios 14 34 a 35 es una de esas interpolaciones o no para eso tenemos que evaluar el aporte que nos puede hacer la crítica textual al tema que nos interesa y es que el texto que estamos estudiando aparece en dos lugares diferentes de acuerdo a cuáles manuscritos están estudiando en la mayoría y en nuestras versiones está después del verso 33 pero en algunos manuscritos antiguos es decir en las fuentes más antiguas de lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento emerge luego del versículo 40 es decir al final de las instrucciones sobre el uso de los dones durante el culto la mayoría de estos manuscritos pertenecen a la familia del texto occidental el que se conoce con las siglas D, E, F, G algunos de la Betus Latina Ambrosiaster Sedulius Cotus etc otros manuscritos no occidentales como la Vulgata Reginesis del siglo VIII y el griego minúsculo 88 del siglo XII también traen el verso 34 y 35 al final de la regla sobre el culto entonces eso llama la atención que un texto aparezca en algunos manuscritos en otra posición inmediatamente hace que los estudiosos de los textos antiguos hagan sonar las alarmas por ejemplo Philip Payne sostiene que tanto en el papiro P46 en los códices Vaticano Sinaítico Alejandrino como en todos los manuscritos griegos que ha visto estos dos versículos están diferenciados como un párrafo aparte claramente separado de lo que antecede y de lo que sigue incluso en los minúsculos tardíos que no tienen párrafos marcados hay una marca al comienzo y otra al final de estos versículos y esto tiene que llamarlos la atención por ejemplo en un códice tan confiable y famoso como es el códice vaticano del siglo 4 5 después de Cristo que por lejos es el más significativo de los unciales contiene indicaciones de variantes textuales como pueden ver entre primera de corintios 14 33 y 34 se encuentra una pequeña barra a la izquierda que se extiende desde afuera hasta encima de la primera letra del verso 34 esta es la barra la que está señalada acá y en el margen y en la altura del versículo anterior hay dos puntos parecidos a la diéresis que se coloca sobre la U en español o la umlaut del alemán y esto indica específicamente que aquí hay variantes textuales son marcas son notas de los escribas de una manera casi protomasorética sin que tenga que ver nada por supuesto un testamento con el otro pero es la manera como los escribas marcaban que ahí existían variantes textuales en cuanto al aparato crítico del nuevo testamento griego de Nestle Allen al menos en 23 de esas 27 veces existe un problema conocido de crítica textual la conclusión lógica es que el escriba del códice vaticano tenía acceso a suficientes manuscritos como para reconocer las variantes textuales y dejar una marca en su copia una de esas variantes reconocidas es sin duda el texto que nosotros estamos estudiando entonces cuando nosotros entramos aquí al verso 34 encontramos específicamente esta esta marca y si nos vamos aquí a la guía vemos que significa frase reemplazada entonces es bastante interesante porque específicamente donde termina el verso 35 que son los versos que estamos estudiando se cierra esa marca entonces eso debe llamar poderosamente la atención y si nos vamos por supuesto a las notas también a las notas de esos versículos encontramos que hay una serie de variantes y nos indica cada uno de los manuscritos tanto muy antiguos como más tardíos en donde hay variantes en esos versículos veamos algunos ejemplos que que he podido traerles esta tarde para que esto quede mucho más claro el minúsculo griego GA 88 del siglo 12 existe una teoría en base a este manuscrito en el cual los dos versículos polémicos aparecen después del versículo 40 pero separados del mismo por dos barras se encuentran otras dos barras también junto a la última letra del verso 33 y la teoría es que el escriba del manuscrito 88 lo copió de otro donde este texto no se encontraba pero al encontrar otros manuscritos que si lo tenían el copista decidió incluirlo donde le quedó espacio y este fue al final de las instrucciones sobre el culto pero tuvo cuidado en señalar con la barra doble las dos posiciones en que aparecía en los otros manuscritos es decir casi que estamos ante un lenguaje cifrado que se utilizaba en la época es decir era comprensible en la época pero que ahora nos es mucho más difícil comprenderlo y por supuesto en nuestras traducciones es muy difícil que esto aparezca el papiro Chester Betty del que se conoce como P46 en el segundo papiro Chester Betty de principio del siglo III es decir es más antiguo incluso que los unciales es el códice más antiguo de los que contienen las epístolas paulinas actualmente se conservan 86 hojas que no están en muy buen estado pero los códices tenían un número determinado de hojas por lo que se puede calcular con bastante exactitud cuántas hacen falta y por ello se ha llegado a la conclusión de que el P46 tenía 104 hojas originalmente e incluía 10 epístolas en el siguiente orden romano hebrea primero y segundo de corintios efesios gálatas filipenses colosenses etcétera aunque actualmente faltan las hojas del principio que contenían algunos capítulos de romanos y la del final donde falta algo de primera de tesalonicenses y toda la segunda epístola dirigida a esa iglesia afortunadamente primera y segunda de corintios que están al centro están en medio se han conservado y en este papiro 46 la imagen que he puesto al lado si pertenece al papiro 46 pero es de carácter ilustrativo porque el papiro 46 digamos que no es un documento de dominio tan público verdad es decir no está así como los rollos del mar muerto que usted los puede consultar página por página pero este P46 tiene los dos versículos que estamos estudiando como un párrafo separado a similitud de lo que se puede mirar acá que usted encuentra dos puntos entre esto y esto señalando que esto es un párrafo separado aunque los tiene en el mismo lugar que la mayoría de los manuscritos es decir después del verso 33 sin embargo esto no impide pensar que los versículos en cuestión puedan haber sido interpolados anteriormente al menos eso es lo que parece indicar su posición en un lugar diferente en algunos manuscritos y la evidencia aportada por el manuscrito 88 y los códices vaticano y fuldensis el más interesante ilustrativo aunque es un manuscrito del siglo sexto el códice fuldensis y está escrito en latín es el primer manuscrito que tiene fecha es decir que en su texto tiene fecha y que pertenece al nuevo testamento contiene el texto latino de la vulgata de los cuatro evangelios dispuestos en forma de concordia de las epístolas de pablo los hechos de los apóstoles las epístolas católicas y el apocalipsis fue revisado y corregido personalmente por uno de los eruditos más importantes de los primeros siglos de la iglesia el obispo víctor de capua dos notas escritas por su mano establecen que terminó la primera revisión el 2 de mayo del año 546 y la segunda revisión el 12 de abril del 547 se ha comprobado que la escritura del texto que está en el margen inferior pertenece en cambio al escriba que copió el manuscrito ahora bien ningún escriba se atrevería a volver a incluir al margen un texto de esas dimensiones sin contar con la propia autorización en este caso del obispo víctor de capua y lo más probable es que el obispo se la haya ordenado después de hacer la primera corrección es decir después de hacer la primera revisión le dice el escriba hay que agregar esta nota y qué es esa nota pues bueno víctor de capua era un estudioso de gran calibre de la época él escribió varios excelentes comentarios del antiguo y del nuevo testamento que combinan elaboraciones propias con citas de los padres de la iglesia su cargo de obispo le daba la oportunidad de tener acceso a los manuscritos antiguos que tanto le interesaban en alguno de ellos debe haber encontrado la evidencia de que los dos versículos polémicos es decir 34 y 35 de primera de corintios 14 eran una interpolación lo cual lo llevó a ordenar que se escribiera al margen el texto sin la interpolación es decir el texto había sido escrito conteniendo los versículos 34 y 35 pero ustedes miren acá como lo señala la flecha verde que por orden del obispo de capua se le dice al escriba que debe volver a reescribir esta parte pero sin incluir los versos 34 y 35 esto fue casi como una como un llamado de conciencia porque él tenía acceso a las fuentes más antiguas y en alguno varios manuscritos encontró que ese texto polémico de los versos 34 y 35 no aparecía entonces él se vio en la necesidad de al margen en una nota aparte incluir el texto sin los versos 34 y 35 que son los los versículos tan peyorativos hacia la mujer en la iglesia si nosotros leemos el texto completo de primera de corintios 14 encontramos que esos versos 34 y 35 no constituyen verdad no constituyen ningún atentado contra contra el espíritu del texto porque el texto nos está hablando de la adoración ordenada para no leerlo todo porque no tenemos tiempo voy a leer desde desde esta parte que dice pero si alguno está profetizando y otra persona recibe una revelación del señor el que está hablando debe callarse de esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después de otro para que todos aprendan y sean alentados recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros pues Dios no es Dios de desorden sino de paz o acoso piensan corintios que la palabra de Dios se originó con ustedes son ustedes los únicos a quienes fue entregada si alguien afirma ser profeta ven acabo de leer el texto sin los versos 34 y 35 que están allí en rojo y el la narrativa del texto no se pierde verdad la narrativa continúa hablando de la misma cosa que es el orden dentro de la iglesia en el momento de la adoración más bien parece un inserto forzoso cuando cuando después de la frase pues Dios no es Dios de orden sino de paz aparece como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios las mujeres deben guardarse en qué momento empezamos a hablar de la mujer verdad es básicamente se coloque arriba se coloque abajo siempre a la vista de un estudioso de un filólogo ese texto va a aparecer ahí como insertado a la fuerza y no es porque los filólogos puedan tener razón o no los estudiosos los académicos sino que existen suficientes evidencias de manuscritos antiguos y de gente que tuvo acceso a esos manuscritos y de notas marginales en los que sí lo contienen tal como lo conocemos de que ese texto pudo no haber existido en el tiempo antes del siglo cuarto cuando se redactaron los manuscritos unciales por orden de Constantín entonces esto es bien importante creo que hasta ahí es suficiente para para entender existe un 99% de posibilidades de que ese texto no haya sido original de la epístola paulina ahora bien analicemos otro texto y es primera de Timoteo 2 versos 9 al 15 dice así tomado de la reina valera 1960 asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados tentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad la mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero después Eva y Adán no fue engañado sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe amor y santificación con modestia bueno como dijimos al principio en este periodo de la iglesia la iglesia empieza a hacer concesiones culturales con la sociedad que lo rodea y específicamente la aristocracia o la alta sociedad grecorromana era una sociedad pervertida por decirlo menos ¿verdad? muy pervertida es decir era una sociedad muy dada al hedonismo a la satisfacción de las de las banalidades ¿verdad? de todo lo que de todo apetito de la carne etcétera etcétera era muy común escenas como las que vemos en pantalla en cualquier casa de un noble de un pudiente de esta de esta sociedad ¿verdad? entonces es interesante entender el contexto histórico pero ¿cuál es el contexto cercano de primera de Timoteo 2? dice exhorto pues ante todo es decir ¿de dónde viene estos versos que nosotros estamos estudiando? exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones oraciones súplicas acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro salvador el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres un hombre Cristo Jesús el cual se dio a sí mismo en rescate por todos cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol digo verdad no miento maestro de los gentiles en fe y verdad quiero pues aquí comienza la instrucción que los varones oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni cuestionamiento específicamente cuando vemos el verso 2 de ese capítulo 2 de primera de Timoteo la palabra Jesujión Jesujión es una palabra griega Jesujión traduce quietud guardar distancia del bullicio y es específicamente el que se el que se el que se ocupa específicamente en este texto cuando dice que hay que orar por los reyes por todos los que están en eminencia verdad para que de una manera tranquila y Jesujión en quietud verdad en quietud tengamos una vida donde se donde se distancien de de los de los exabrutos de la vida verdad de la de los de las normas sociales de la época específicamente y eso es muy interesante porque si nosotros saltamos de ahí hasta el verso 9 cuando habla acerca del del arreglo de las mujeres de de cómo es más importante el arreglo espiritual que el arreglo físico material o externo verdad se utiliza la misma palabra por supuesto conjugada de una distinta manera la palabra jesugía es decir jesugión y jesugía comparten la misma raíz que está aquí en color rojo solamente que en primera de timoteo 2 verso 11 se tradujo silencio verdad en vez de quietud o sea silencio y quietud bueno son dos palabras que dependiendo el contexto en este en esta traducción mandan a callar a la mujer verdad mandan a callar a la mujer por lo tanto entendemos entonces que incluso en el verso 12 cuando termina otra vez y encontramos jesugía la misma palabra quietud se ha vuelto a traducir silencio es decir que tenemos en este caso silencio es una traducción desafortunada porque da la impresión de que una creyente nunca puede abrir la boca en la asamblea es decir en la iglesia esta es la misma palabra griega que significa apacibilidad serenidad quietud a lo mejor algunas mujeres abusarían de su nueva libertad en Cristo y crearían alboroto en la iglesia interrumpiendo constantemente como vemos por ejemplo quizás hoy en día en iglesias de carácter pentecostal pero lo que tenemos en el caso de primera de timoteo capítulo 2 es una desafortunada traducción que por supuesto ya ha sido mejorada por otras versiones en español de la biblia y también tenemos el verso 15 que también es muy polémico porque dice que será liberada a través de tener hijos verdad la palabra que se utiliza y que se ha traducido salvada en algunas versiones es la palabra so de sotai verdad que ciertamente en un contexto puede puede significar puesta a salvo preservada pero también puede significar ser protegida y la palabra tecnogonía que traduce procurar una familia ejercer actividades propias de una madre en la familia verdad como es el alumbramiento y la crianza de los hijos básicamente si está bien traducida tecnogonía verdad pero so de sotai tiene una mejor traducción por lo tanto podríamos traducir ese texto de una manera mucho mejor de la siguiente manera asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa con sensatez y decencia no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni ropa costosa sino lo que cae bien a mujeres que profesan reverencia a Dios por medio de buenas obras la mujer aprenda con tranquilidad con toda sujeción pero no estoy permitiendo a la mujer enseñar ni dominar al varón sino estar tranquila porque Adán fue formado primero después Jabá o Eva y no fue engañado Adán sino la mujer siendo completamente engañada incurrió en transgresión pero será protegida en el seno de su propia familia si permanece en fe amor y santificación con sensatez es decir a manera de ejemplo podemos tener muchas mejores traducciones a esos términos que han sido traducidos en su acepción más dura ¿verdad? como haciendo todo un aparato todo un aparato de cadenas dictado hacia la mujer que proviene específicamente del siglo cuarto en adelante y no antes esto nunca ocurrió en la iglesia primitiva ni estas añadiduras ni estas interpolaciones mucho menos estas traducciones que datan del siglo diecisiete ¿verdad? eran entendidas así en la iglesia primitiva ahora bien hemos propuesto traducir el texto del verso quince como será protegida en el seno de su propia familia o cumpliendo las funciones de una madre en una familia ¿verdad? si permanece en fe amor y santificación con sensatez y eso tiene hilación con el siguiente verso que vamos a estudiar que es uno de los más importantes que es primera de Corintios 11 porque uno se pregunta ¿protegida de qué? no olvidemos y el texto de Timoteo nos acaba de recordar que fue la mujer la que ciertamente fue engañada por el Nahash en ese sentido hay un pasaje que amerita un estudio muy preciso primera de Corintios 11 1 comienza diciendo de la siguiente manera imítanme a mí como yo imito a Cristo ¿verdad? Pablo escribiendo a sus a su iglesia en a la iglesia que le había fundado en Corintios ¿verdad? el verso 2 continúa los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití y el verso 3 dice ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo es decir aquí no se forma ningún beneficio de muchas cabezas sino que lo que estamos acá es ante una muralla de protección dice el texto muy claramente que Dios es cabeza de Cristo es decir Cristo se sujeta a Dios el varón debe sujetarse a Cristo porque Cristo es su cabeza y la mujer debe tener la vista dirigida hacia toda esta muralla que Dios ha procurado para su seguridad y nunca nunca darle la espalda porque de qué está protegiendo Dios dentro de la iglesia a la mujer bueno continúa el texto diciendo todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta de sonra al que es su cabeza en cambio toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta de sonra al que es su cabeza es como si estuviera rasurada si la mujer no se cubre la cabeza que se corte también el cabello pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada que se lo cubra el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es imagen y gloria de Dios mientras que la mujer es gloria del hombre de hecho el hombre no procede de la mujer sino la mujer del hombre ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer sino la mujer a causa del hombre por esta razón y a causa de los ángeles está en rojo la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad sin embargo en el señor porque esto ya lo habíamos estudiado al principio de esta clase ni la mujer existe aparte del hombre ni el hombre aparte de la mujer porque así como la mujer procede del hombre también el hombre nace de la mujer pero todo proviene de Dios culten ustedes mismos es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza no les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo es que a ella se le ha dado su cabellera como velo si alguien insiste en discutir este asunto tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre ni tampoco las iglesias de Dios en ese sentido hay que mirar que se refiere con ese tema de los ángeles nosotros tenemos dos textos dentro del canon de nuestra Biblia que habla de unos ángeles en Judas capítulo 6 del único capítulo de su epístola dice y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad sino que abandonaron su propia morada los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día y eso se refiere cuando nos remonta a Génesis capítulo 6 cuando dice que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon pero el Señor dijo mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre porque no es más que un simple mortal por eso vivirá solamente 120 años al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño a partir de entonces hubo gigantes en la tierra al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón entonces dijo voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales los reptiles y las aves del cielo me arrepiento de haberlos creado bien aquí tenemos que no solamente el Nahash allá en el Edén va primeramente en contra de la mujer sino que estos ángeles que no mantuvieron su posición original sino que abandonaron su posición su morada celestial para de alguna manera que nosotros no conocemos con exactitud tomaron formas y capacidades para poder juntarse con las hijas de Adán con las hijas del hombre y procrear una especie híbrida verdad una especie híbrida que pobló la tierra y la llenó de mucha maldad es muy corto lo que nosotros tenemos en el libro del Génesis pero es tremendamente extenso lo que se nos narra en el capítulo 6 y 7 del libro de Noc verdad que es un libro que era muy respetado y muy querido por la iglesia primitiva pero que sin embargo fue excluido a partir de sendos concilios de los siglos cuarto y quinto ¿por qué? porque era muy difícil también en esos concilios se excluye en algún momento el libro de Apocalipsis pero que tenía demasiada información y por algún motivo no querían que se supiera en ese sentido los capítulos 6 y 7 nos narran los detalles de todo lo que nosotros tenemos en Génesis 6 1 1 al 4 por ejemplo dice entonces Shemihazá que era el jefe de esos ángeles les dijo temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado porque los versos 1 y 2 del capítulo 6 son exactamente los mismos que Génesis 6 1 pero ellos le respondieron hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema y eran en total 200 los ángeles que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón que traduce Jaremoní el monte del juramento porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema el capítulo 7 continúa todos estos ángeles y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada una escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas también les enseñaron la brujería la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y para devorarlos es decir tenemos relatos en el antiguo testamento y en toda la literatura que no alcanzó por motivos sociopolíticos y religiosos a entrar dentro del canon de la biblia hebrea que el mal el adversario el enemigo llamémoslo de una manera bien genérica ha ido siempre en contra de la mujer para pervertir los propósitos de Dios a través de la raza humana es decir a través de Adán varón y hembra entonces esta este triple blindaje que dentro de la iglesia debe proteger a la mujer que es el varón Cristo y Dios impide que los ángeles ataquen verdad a lo que la biblia en el nuevo testamento llama a la mujer como el vaso más frágil es decir es el más propenso a ser invadida por el enemigo ok para destruir desde adentro los propósitos de Dios no solamente tenemos ejemplos en el en el Edén y en Génesis 6 y el libro de Enoch sino que también innumerables mujeres como Dalila como Jezabel etcétera fueron instrumentos muy útiles en manos del enemigo para destruir para causar mal y lo mismo exactamente el enemigo quiere hacer dentro de la iglesia por eso es que la mujer debe estar protegida con este triple blindaje pero que sucede cuando la mujer se voltea da la espalda a lo que Dios ha establecido para su protección pues entonces queda expuesta queda expuesta la mujer aquí está dándole la espalda dándole la espalda específicamente al triple blindaje que ha sido puesta para su protección y entonces las huestes espirituales del mal la utilizan para todo tipo de cosas ¿verdad? y así resultan mujeres a la cabeza de las iglesias de la prosperidad de las iglesias institucionales creando sendos imperios económicos pero con todo el propósito original de Dios y la delicada participación y la vital función de la mujer como cohesión ¿verdad? como el nombre imá en hebreo que es mamá traduce cohesión pegamento a pesar de la adversidad ¿verdad? la fuerza que sostiene a la familia de Dios unida como esto se resquebraja cuando la mujer da la espalda a este triple barrera de protección que ha sido puesta hacia ella en ese sentido me imagino que van a tener algunas preguntas comentarios que hacer así que por lo tanto les agradezco su tiempo y su paciencia y pasamos al tiempo de las preguntas muchas gracias buenas tardes hermano muy buenas tardes hermana Marta adelante bueno yo le agradezco realmente cuando usted dijo que íbamos a tocar el tema de la mujer yo ya me imaginé como tantas veces a mí me lo han explicado de que cállese la mujer y yo pensé que iba a ser igual y no realmente ha sido tan tan diferente hermano y yo he estado con esto yo le cuento desde hace cinco años tal vez contarle como anécdota cuando antes de la pandemia yo fui a un seminario donde decía la mujer puede ser pastora y a mí me me atrajo mucho este seminario y yo fui y lo que oí en ese seminario hermano fue tan horrible tan tan horrible y y estaba lleno le cuento estaba repleto de mujeres porque muchos querían saber muchas queríamos saber y realmente y yo recuerdo que el pastor que predicó ese día era un pastor invitado de esa congregación porque yo no era parte tampoco de ahí y recuerdo que yo me acerqué al pastor que era el pastor o sea cabeza de esa iglesia y yo le dije hermano usted está de acuerdo con lo que ha dicho este pastor y él me dijo sí totalmente estoy de acuerdo y yo le cuento que desde esa vez nunca más he vuelto a ese lugar pero y yo he estado buscando y yo 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 fui donde ese ese pastor que expuso y le dije usted lo que ha dicho fue tan ofensiva las palabras y y con tantas mujeres tantas niñas que aquí hay y hay jóvenes que tal vez querían ser pastoras en su vida usted ha hecho que mucha gente se desanime y que caiga en el camino que estaba y él me dice no es que usted hermana no ha leído la biblia usted no sabe así me dijo y yo le dije tal vez usted se equivocaba en las traducciones tal vez en el griego no está así yo o sea yo realmente no tenía las armas no podía refutarle tal vez a un pastor que realmente tiene renombre y muchas cosas y realmente hoy veo que que tal vez no hubiera sido tan tan una guerra perdida y bueno no sé le agradezco tanto hermano muchas cosas que usted me explica y realmente yo las guardo en mi corazón muchas gracias hermano no gracias a usted hermana Marta por primero por su por su constancia verdad en seguir aprendiendo y realmente estos son temas muy difíciles por ejemplo esos versos 34 y 35 ninguna casa editorial se ha atrevido todavía a dejarlos por fuera del texto de primera de Corintios 14 por el hecho de que aparece en los cuatro unciales de mayor prestigio que son del siglo IV pero es ahí donde uno tiene que investigar y ser casi como un arqueólogo verdad y excavar y encontrar todas las las fuentes más antiguas porque se cree hay grandes sospechas de que cuando Constantino manda hacer esas 50 copias manuscritas dirigidas hacia la iglesia algunos lo miran de una manera romántica como un regalo de bodas cuando Constantino representando el imperio romano se casa con la iglesia cristiana verdad ese fue el regalo de bodas 50 copias manuscritos después la iglesia para evitar confusión y que eso quedara canónico manda quemar destruir o hacer desaparecer todos los textos antiguos pero afortunadamente siempre hay alguien que tuvo acceso alguien que lo vio alguien que dejó constancia en algún registro de los escritos de los padres de la iglesia etcétera etcétera algún obispo que pudo hacerlo entonces así se puede llegar hasta la fuente más antiguas que tenemos para mantener viva la sospecha de que esos textos originalmente no son del puño y letra del apóstol Pablo y mucho menos son inspiración del Espíritu Santo para el texto biblio los otros textos verdad son textos que desgraciadamente han sufrido a lo largo de los siglos las peores traducciones verdad y como nosotros somos tan confiados en nuestras Biblias en español verdad y casi se le hace un culto a la reina Valera 60 como la la madre de todas las Biblias la reina de todas las Biblias casi que en las congregaciones institucionales es un pecado revisarla es un pecado decir que que aquí el manuscrito antiguo no dice eso o sea porque porque esas malas traducciones han servido para mantener de pie la estructura de poder piramidal que desgraciadamente hoy sostiene a la iglesia institucional cristiano evangélica así que ojalá en esta clase hubieran 200 mujeres verdad escuchándolo yo espero que 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 muchos muchas mujeres más adelante adquieran este curso verdad para poder para poder mirar todo esto pero pero como como la iglesia tal vez la iglesia que nos atendemos al estudio y las escrituras y que queremos volver a los orígenes no tenemos mucha fuerza esa es nuestra característica tal como lo vimos en la clase del martes vamos a llegarles a quien les podamos llegar verdad y ojalá que a las mujeres y a los varones que se les pueda llegar sirvan de agentes multiplicadores verdad para para esto que es tan importante como es la libertad en Cristo vino a restaurar el Señor Jesús verdad la libertad que en Cristo tiene la mujer el trato que dio el Señor Jesús hacia la mujer en ningún momento fue despectivo o peyorativo el contrario fue un trato de inclusión siempre la mujer jugó un papel importantísimo en el ministerio del Señor Jesús y lo siguió jugando hasta que la iglesia se casó con Roma lamentablemente sí sí hermano le cuento bueno yo le dije que estoy estudiando también teología en un seminario que es de Colombia pero yo soy de Bolivia y le cuento que en una clase un hermano o sea en una de sus exposiciones porque dio preferencia que dieran exposiciones los hermanos y resulta que un hermano ahí dijo ¿qué están haciendo las mujeres en el seminario? o sea es como quien dice o sea ¿qué estás perdiendo tu tiempo? ¿qué van a hacer ustedes? o sea ¿van a estar callados? o sea ¿qué? ¿por qué están aquí? y o sea dicen cosas a veces hermanos los hermanos que son tan ofensivos y y bueno no sé cómo decirle comentarle ¿no? y bueno muchas gracias hermano y yo he estado detrás de esto le cuento de debe haber alguna salida he estado escuchando predicas de otros pastores de incluso MacArthur MacArthur tiene su posición le cuento pero él es tan humano en explicar o sea de decir las mujeres no pero de una manera tan cordial que uno puede decir ah ya entiendo está bien no soy ignorante y decir no pero realmente es muy difícil hermano si es es un tema muy delicado como usted dice y bueno muchas gracias hermano realmente hoy usted me ha dado herramientas que por lo menos yo voy a poder decirle a alguien hermano estás tal vez no tomando en cuenta estas palabras pero si tengo ahora herramientas hermano como le digo he estado ya como cinco años desde esa exposición y realmente yo ese día le cuento que cuando yo estaba ahí yo veía a los hombres reírse con una cara de 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 superioridad o sea veía como nos miraban a las mujeres y decir yo me sentía más que basura hermano así le digo pero ahora aprendo más y yo dije en mí no voy a dejarme yo voy a seguir aprendiendo no voy a dejar que me digan esto y aprendo y muchas gracias hermano perdónenme a veces voy así muchas gracias solamente no se preocupe hermano no tenga pena que aquí en esta clase pues todos somos una familia ahora nos tenemos confianza así que yo entiendo yo entiendo el por qué ha sido tan duro para la mujer dentro de la iglesia cristiana evangélica verdad pero esa es nuestra misión verdad traer este tipo de de conocimiento que sirva para la libertad que Cristo ganó para nosotros en el orden en que levantaron la mano adelante hermano Ángel con tu comentario o pregunta sí buenas noches buenas noches esta clase quería felicitarte porque hacía mucho tiempo hacía mucho tiempo que yo le daba muchas vueltas a la cabeza porque no me quedaba tranquilo cuando llegaba siempre a los versículos estos de Corintio donde Pablo actuaba de esa manera y yo decía o es un machista o de alguna forma no lo comprendía porque llevaba mucho la contraria un poco al señor cuando lo de Galatas que para mí siempre me decía que no había hombre no había hombre no había mujer diferencia entre unos y otros entonces yo no comprendía cuando yo veía que se juntaba con Marta de la manera en que se expresaba con ella como el cariño que tenían las mujeres y como las trataba de tú a tú entonces no entendía ese machismo que yo veía un poco en Pablo y siempre le daba vueltas a la cabeza y decía esto no sé o sea no me cuadraba de ninguna manera entonces me alegro mucho porque usted al enseñarnos esto de verdad me gustaría poder llegar de alguna de las imágenes que usted ha puesto me gustaría poder utilizarlas en alguna ocasión para no sé para poder defender a las mujeres porque de verdad es que me ha llenado mucho o sea de verdad o sea ha sido increíble ha sido increíble la clase y me siento mucho más reconfortado no sé o sea me siento muy bien muy bien de esta clase porque veo pues eso que es lo que lo que el señor quería que todos somos iguales o sea no hay distinción entre hombres y mujeres entonces bueno más que todo porque es en el interior no me refiero en el exterior puede ser una mujer sino en el interior todos somos iguales en la esencia o sea un poco en el alma bueno y después sobre el otro sobre lo que usted al final ha dicho sobre el tema de que las tres posiciones no Dios la cabeza Cristo la la cabeza nuestra y nosotros la cabeza de la mujer bueno pues yo me gustaría decirle que mire siempre he pensado un poco o sea las mujeres se diferencian de nosotros en que tienen un poco como un sexto sentido o sea son más sensibles que nosotros entonces tienen una percepción que nosotros muchas veces no la no la tenemos no sé no la tenemos como se dice agilizada lo que sea en nuestra mente y ellas normalmente tienen como como ese sexto sentido que nos falta a nosotros que siempre ven muchas cosas o sea igual que ven lo bueno también ven lo malo y también enseguida está a mí mi mujer me pasa mucho siempre me está diciendo hoy no te jontes con ese que o sea no sé siempre y no falla nunca es que son increíbles es que es que tienen ese sentido de no sé no sé tienen un sentido que es especial bueno entonces con respecto a eso qué pasa que cuando estamos en los que estamos en el reino de los cielos o bueno los que estamos en con Cristo por medio del Espíritu Santo sí que la iniquidad la iniquidad que es la malicia un poco o sea el demonio de la forma del maligno de la única forma que actúa con nosotros es por medio de la iniquidad o sea un poco esa malicia ese esa buscar o sea él no puede entrar un Espíritu Santo en nosotros porque porque o sea un Espíritu maligno perdón porque tenemos el Espíritu Santo pero de alguna forma esa mentira esa iniquidad eso entonces las mujeres al ser tan sensibles lo oyen antes o sea me refiero que muchas veces reciben tanto para bueno como para mano tienen esa sensibilidad entonces por eso muchas veces la mujer tiene más malicia o sea es menos nosotros igual somos más tontos sin embargo la mujer tiene esa peculiaridad un poco que al escuchar mejor tanto al Espíritu Santo como igual la malicia que mete siempre el maligno pues de alguna forma bueno eso lo hacía como reflexión un poco sin más muchas gracias me ha gustado mucho me ha gustado mucho muchas gracias no gracias a ustedes por la paciencia en escuchar y este tema si yo había pensado de antemano compartirles las láminas en PDF verdad para que cada uno de ustedes se conviertan en agentes verdad de 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 estos descubrimientos que generalmente no son muy accesibles verdad si a ver si si aquí hubieran más personas y muchas más mujeres escuchando esto no sería necesario pero creo que como somos pocos debemos multiplicar el esfuerzo así que voy a compartir este tema en PDF a cada uno de ustedes para que lo puedan utilizar en defensa de todo el mal que se le ha hecho a la mujer dentro de la iglesia y lo que tú dices Ángel es muy cierto las mujeres son hipersensibles tienen muchos más sentidos que el hombre verdad o sea Dios así las hizo es que Dios no nos ha no nos hizo iguales verdad nos hizo de la misma sustancia y con el mismo valor tanto al hombre como a la mujer pero el hombre y la mujer tienen funciones totalmente distintas para las cuales Dios los creó aptos verdad para desarrollarlas y vemos que una simple letra hebrea lo cambia todo en cuanto a la definición de lo que es un varón y una varona verdad entonces creo que apreciar lo sofisticado del diseño de la mujer tanto en su parte externa como en su parte interna es decir en su en su nefesh verdad como en el término hebreo que traduce un ser viviente tiene unas funciones muy específicas que debe explotar verdad que debe que debe sacar al máximo y el varón también el varón es mucho más tosco y por lo tanto es mucho menos sensible como bien lo dijo ángel a los engaños o a las seducciones que el enemigo hace porque el enemigo históricamente si usted revisa en la biblia siempre ataca a la mujer siempre ataca a la mujer por eso es que se ha diseñado un sistema dentro de la iglesia para que la mujer esté segura verdad pero por supuesto siempre va a tener que ver el tema de la voluntad verdad y la voluntad es algo que Dios nos ha dado y la voluntad es la que va a ejercer cada una de las mujeres en cuanto a su propia seguridad bien seguimos en el orden que han levantado la mano el hermano Mario por favor adelante hola buenas tardes buenas tardes bueno la verdad no quería participar mucho pero me 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 entusiasmé un poco con lo con lo que dijo la hermana y quería comentarle a ella que que en realidad el pensamiento obreo respeta mucho a la mujer de hecho la primera palabra en la biblia es que significa en principio pero es viene de cabeza o sea en el pensamiento obreo cabeza se entiende también como el principio principalmente por lo tanto no es exactamente lo mismo que lo que nosotros podamos entender con cabeza de que el que manda más o el que está por sobre sino que el principio y efectivamente el primero el primero el primero antes que la mujer estuvo el hombre por lo tanto es cabeza de la mujer pero eso no significa que tiene mayor autoridad o que o que puede ponerle como decimos en Chile la pata encima no sé si me entiende entonces por otro lado en la biblia hermana si usted le sigue la pista a las mujeres y escucha lo que decía Rebeca y lo que decía Sara ambas decían tal vez de ella refiriéndose a las criadas construya mi casa porque en el pensamiento obreo la que construye el hogar es la mujer lamentablemente la traducción dice tal vez de ella tenga hijos la palabra hijo ahí no aparece nunca es construya mi casa porque la mujer y el hombre fue construida o sea la mujer fue construida de un costado y lo interesante es que esas dos palabras solamente aparecen cuando se refiere al santuario entonces en el pensamiento obreo es muy difícil que salvo algunos que se arranquen por ahí pero que el hombre maltrata a la mujer porque ellos entienden que constituyen un santuario ¿me entiende? no es que son como un santuario y en los santuarios no se grita no se golpea y se respeta el problema son las traducciones lo mismo pasa con proverbios cuando dice que reprende a tu hijo con vara lo que pasa que vara también se entiende con autoridad pero no es la vara también se puede entender como un palo pero es la autoridad entonces y en hebreo aparece la letra bet que significa en vara o sea corrígelo en autoridad no con vara o sea no quiere decir que la Biblia está autorizando golpear a nadie menos un niño si no es corrígelo en vara entonces todo pasa también por problema de traducción y lo otro que quería decirle a la hermana muy cortito es que si usted le sigue la pista a las mujeres la primera persona que predicó en el Nuevo Testamento y por lo tanto y que no es accidente es Ana una mujer afuera del templo lo que pasa es que los patudos hoy día piensan que una 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 construcción y que le pongan una cruz es un templo y eso no es un templo la mujer en el único lugar que no puede interactuar es en el templo pero hoy día no hay templo ni siquiera hay uno entonces Ana aparece predicando la primera mujer que predicó el evangelio a los israelitas perdón la primera persona que le predicó el evangelio a los israelitas fue la mujer samaritana la primera mujer que predicó las buenas nueve que que había Jesús había resucitado fue María Magdalena ¿no? ahí me pierdo un poco entonces en la historia hay muchas muchas mucho tema con la mujer que no tiene nada que ver con lo que enseña la iglesia evangélica entonces en ese sentido no le haga más caso ni no se angustie en mi humilde opinión y consejo con gente que es ignorante en la Biblia si hay algo hay algo que se respeta es a la mujer porque además en el mundo en el mundo judío a la mujer se le considera más que el hombre porque el hombre nació de la tierra en cambio la mujer nació de algo vivo o sea fue creado de algo vivo por lo tanto tiene una mayor espiritualidad ese es el pensamiento en el mundo judío entonces eso es es más un rabino dice que hay que trabajar montón a nosotros los hombres nos toca trabajar montón para alcanzar el nivel espiritual de las mujeres y el nivel espiritual tiene que ver con la cercanía con Dios entonces quien está más cerca de Dios debería le debería ser más fácil predicar entonces ¿por qué no la dejan predicar por ignorancia y tonteras eso es eso quería decir muy interesante reflexión Mario de hecho ese verbo construir en hebreo baná ¿verdad? es una veit una nun y una hei al final y una veit y una nun es hijo ¿verdad? el baná era la forma muy antigua en que el hebreo en hebreo se decía hija ¿verdad? luego se cambió por bat ¿verdad? que es una forma ya del periodo del segundo templo pero antiguamente simplemente a ben que significa hijo se le agregaba una gei al final y es baná hija como nombre y construir como verbo porque construir la mujer es la que construye la familia tal como exactamente exactamente un detalle también que me hiciste acordar que lo iba a mencionar que nebdo significa que o sea la mujer fue construida dice que nebdo que nebdo significa en contra en contra del hombre pero no en contra del hombre que esté en enemistad sino que está de contrapeso no hay una palabra en inglés que define bien esa expresión y es counterparts counterparts es como un como un tornillo y una rosca ¿verdad? son partes que se complementan ¿verdad? sí pero no hay una no hay una palabra en español que le haga justicia a la palabra hebrea pero son partes complementarias sí lo que pasa es que los rabinos sí son contrarios o sea a ver pero no quiere decir que sean enemigas sino que son partes que juntas funcionan ¿verdad? juntas complementan algo a ver mira lo que pasa es un rabino que me explicaba es el contrapeso igual que un balancín o sea ahora un balancín cuando las dos personas están equilibradas ninguno es más que el otro entonces no es la idea que uno suba para que el otro baje el contrapeso hay muchas definiciones pero no es una ayuda no sé si me entienden no es el punto que la mujer fue creada para ayudar al hombre sino es contrapeso un igual que además salió de algo vivo y por lo tanto espiritualmente es más que él entonces entonces es todo lo contrario además que la palabra la palabra ¿cómo se llama? Habá tiene que ver tiene que ver con la palabra de Hay que es vida digamos entonces quien tiene la vida es la mujer porque sucede que en el mundo abriero fíjate lo interesante que lo lo más alejado de Dios es la muerte por eso que es inmundo tocar un muerto ¿me entienden? hay toda una concepción teológica también entonces quien da la vida es la mujer entonces ¿por qué el hombre que estaba más alejado de Dios tiene que predicar y la mujer no? no sé hay todo un tema ahí bien interesante que actúe entonces en la práctica la ignorancia no permitan que se las coma a ustedes y lo último que voy a decir es más en muchas iglesias existe el ministerio de la mujer ¿por qué no existe el ministerio del hombre? porque justamente una forma subterránea de denostar a la mujer es crearle su propio ministerio como para que se quede tranquila no tiene no tiene por qué hacer eso el hombre y la mujer son iguales eso ahí termine perfecto muchas gracias Mario adelante hermana Mónica gracias Raúl esta clase ha sido realmente linda me encantó bueno es muy emotivo lo de la hermana Marta los aportes que han hecho los hermanos ha sido realmente ha sido muy linda esta clase pero la pregunta mía es más bien técnica en Génesis 3.14 Dios no es cierto a Nahash le da una maldición entonces ¿cuál es la maldición para este Nahash? porque la serpiente ya se arrastraba ¿no es cierto? no a ver el asunto yo casi que me animo a dar una tertulia acerca de qué fue lo que realmente pasó en Edén pero todavía no no encuentro el valor para hacerla porque la última vez que la vi bueno me expulsaron del grupo donde yo estaba prácticamente Nahash es un término hebreo muy difícil de traducir porque es una raíz adoptada pero traduce más bien más que una serpiente un ser divino se parece mucho a los que han estado estudiando el concilio divino con el hermano Joshua a los seres que él dibuja ¿verdad? seres alados con manos piernas extremidades es decir con anatomía antropomórfica pero seres más parecidos a querubines serafines y ese tipo de seres que una serpiente pero eso sí incluso se han encontrado estatuillas sumerias muy antiguas de mujeres con cabezas ofídicas es decir con cabezas de serpientes porque parece ser que la serpiente en todas las culturas desde la China hasta la Patagonia pasando por Mesoamérica y el Medio Oriente ha sido un ser mitológico muy importante ¿verdad? es muy probable que exista una raza que nosotros no alcanzamos a conocer que tenga forma ofídica entonces cuando se refiere al Nahash no es la palabra más adecuada para traducirla como serpiente porque para eso está Shapaf esa sí es una culebra vulgar ¿verdad? esas del monte que se meten en cuevas y que muerden y echan veneno pero Nahash es un término mucho más elevado que traduce un ser celestial del nivel de un querubín o un serafín o mucho más arriba ¿verdad? casi que quizás pudiéramos estar hablando del querubín protector de Ezequiel 28 ¿verdad? por decirlo por mencionarlo de alguna manera en ese sentido el castigo para esa la sentencia fue perder tu apariencia hermosa divina atrayente porque yo creo que ninguna mujer en su sano juicio se le va a acercar a una horrible serpiente que hable ¿verdad? creo que lo que va a hacer es salir corriendo ¿verdad? es decir tuvo que haber sido un ser tan atractivo para la mujer para que se dejara seducir y llevar a acometer lo que se hizo pero para eso realmente si se necesita toda una una conferencia que les digo en las en las en las veces que yo le he dado no he salido muy bien librado porque estudia los 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 targumin arameos del antiguo testamento de del siglo tercero y siglo cuarto antes después de Cristo donde se tenía se tenían otras concepciones de lo que había pasado realmente en Edén así que pero si le puedo aclarar que no estamos ante una ante una serpiente vulgar como nosotros la conocemos en la naturaleza no estamos ante un ser del nivel por lo menos de un querubín o un ser afín ¿verdad? que en este caso se llama Nahash hay traducciones así como la que está poniendo Mario ahí adivinador encantador pero más arriba de eso mnemotécnicamente es un ser divino ¿verdad? es un ser divino es un ser que no no procede del mundo animal ni tampoco es no puede ser de la raza humana eso sí le puedo adelantar gracias Raúl gracias muchísimo gusto bueno me alegro mucho que la clase les haya sido y ojalá les siga siendo de mucha utilidad ¿verdad? no sé si alguien más quiere participar no gracias hermano quería agradecerle a este bien el hermano Mario y la palabra que él utiliza y dice ignorante y realmente creo que sí esa es la palabra hermano bueno muchas gracias por la clase y por todo hermano muchas gracias sí yo también quería dar gracias perdón Raúl también quería dar gracias de hacerte un comentario no te preocupes cuando te echen de un grupo o cosas así porque hay un dicho muy bueno que dice que solamente a los árboles con frutos la gente golpea o se les golpea solamente a los árboles con frutos porque para botarles los frutos obviamente entonces ahí hay un aprendizaje perfecto perfecto bueno vamos a dejar hasta acá porque ya es el tiempo de la clase verdad y como les digo la promesa de que les voy a compartir el pdf para que ustedes lo utilicen en defensa de todos los abusos que han sido cometidos contra y que se siguen cometiendo lamentablemente contra la mujer dentro de la iglesia de Cristo así que por mi parte ha sido ha sido todo probablemente fue un poquito corta la clase pero ha sido espero contundente verdad así que si Dios lo permite nos vemos el próximo martes para continuar con otro tema doctrinal de este módulo 2 muchísimas gracias y que descansen Dios les bendiga buenas noches hasta luego hermanos hasta luego hermanos sí